¡Suscríbete al canal! ¿Una fecha ya, 14 de septiembre, donde tendrán que salir esos nombres? Sí, efectivamente, Mayra, y es un problema lamentablemente muy añejo, así como complejo, y me atrevo a decir hasta cultural, el tema de la corrupción, que trae bastantes problemas definitivamente a todo nuestro país. Desde cómo se ausentan los capitales extranjeros, desciende drásticamente quienes pueden venir a invertir a México, porque saben que si llegan a México, pues van a pedirles las famosas mochadas, los diezmos o los veintesmos, dependiendo, y eso, pues mejor prefieren irse a invertir a otros países. Entonces, lamentablemente México está todavía en peores circunstancias en materia de corrupción que algunos países como es Chile, Colombia, Argentina, Brasil. Entonces, esas inversiones que podrían venirse a México se están yendo al sur del continente y necesitamos combatir la corrupción con herramientas e instrumentos sólidos y efectivos. En este proceso, en lo que va de este proceso, ¿hay confianza? ¿Deben hacer con confianza este sistema anticorrupción? Totalmente. Si se pierde la confianza, Mayra, desde el momento en que... En que nace, en que se está diseñando... Se puede nacer muerto, nuevamente. Veamos el reflejo a nivel nacional, donde ya desde hace aproximadamente tres o cuatro meses debería contarse con un fiscal anticorrupción. Sin embargo, por el manoseo, por los intereses políticos y precisamente, pues eso tiene que ver de alguna u otra manera con actos de corrupción, la fiscalía anticorrupción de alguna forma está en funciones, pero sin un fiscal anticorrupción, porque no lo han nombrado. Entonces, espero que en Jalisco no se replique y no sea un espejo de lo que está ocurriendo a nivel nacional y aquí se hagan las cosas con verdadera transparencia y con legitimidad. Si las autoridades que llegan a estos puestos, a estos cargos, no cuentan con total transparencia, con legitimidad, entonces pues va a ser esto otro ente burocrático en el que van a ganar dinero, unos cuantos, y pues recordemos que el fiscal anticorrupción es una persona que los grandes enemigos a los que va a enfrentar, por eso no debe de tener contacto, camaradería mucho menos, pues es la clase gobernante. Vemos que en este momento hay más de 20 exgobernadores y así en cascada hacia abajo con problemas judiciales. Tenemos nueve exgobernadores en la cárcel por actos de corrupción precisamente y que los fiscales anticorrupción, ya sea a nivel nacional así como a nivel estatal, pues deben de encarar, enfrentar y no necesitamos un ángel ahí, ¿verdad? Una persona que sea honesta, que debe serlo, transparente, que debe serlo, pero eso no va a bastar con que sea una persona con estas cualidades que debe de reunirlas. ¿Qué otras cualidades debe de tener? Debe ser un conocedor, Mayra, del derecho, porque va a enfrentar a políticos corruptos quizás y tendrá que en su momento denunciarlos penalmente, promover demandas en materia civil, dependiendo las áreas en las que tenga que moverse. Entonces debe ser un profesional, en mi opinión, del derecho y que además de que sea honesto, sí, que sea transparente, que sea un hombre de bien, todas esas cualidades debe de reunirlas, pero debe ser un conocedor y que no le tiemble la mano al momento en que tiene que denunciar a un alto funcionario del gobierno del estado de Jalisco. Incluso así sean fiscales, así sea el mismo gobernador, quien sea, él tiene que presentar las denuncias correspondientes y darle seguimiento sin temor a nada y a nadie. Debe de estar limpio en cuestiones de partidos políticos, de no haber sido militante, de no haber sido, o haber estado en el sector público. Totalmente, de preferencia, porque esto le va a dar mayor legitimidad, mayor credibilidad. Una persona que esté ajeno a la partidocracia, porque la partidocracia lamentablemente es la que genera más índices de corrupción. No lo dicen los números fríos, el 90% de los mexicanos considera que los partidos políticos son corruptos. Entonces, si sale él de los partidos políticos, sale su nombre de los partidos políticos, entonces la credibilidad... ¿Habrá que pagar favores? Habrá que pagar el cómo llegó ahí, ¿verdad? En un momento dado, y pues es muy común eso que se dan ahí los arreglos y componendas. De estos perfiles, de estos 51 aspirantes para conformar esta comisión que va a elegir al fiscal anticorrupción, ¿qué le parecen los perfiles? Hay rectores de universidades, el rector del ITESO, de la UNIVA, de la UP, hay rectores de centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, hay un periodista, otros impulsados por organizaciones civiles. ¿Esto ya garantiza algo bueno? Es un avance. Yo pienso que yo conozco a varios de las autoridades, tanto de mi alma mater, la Universidad de Guadalajara, así como de algunas instituciones educativas que están ahí, de la misma Coparmex, del sector empresarial. Conozco a varias personas y claro que hay gente de bien, hay gente que quiere cambiar las cosas en este estado y ojalá y pongan todo su empeño para transformar nuestra entidad, para empezar invirtiendo las cosas como se mueven en este país en el sentido de la corrupción. Porque nos queda claro que quieren aportar a Jalisco, porque no van a recibir ningún pago y será un cargo por tres años. Es un trabajo arduo. Sí, y pesado y complicado además, porque ese es uno de los gravísimos problemas que enfrenta México, lo que es la corrupción. Y ya hemos tratado aquí el tema de la impunidad y pareciera ser que siempre vienen en el mismo paquete, ambas. Y lamentablemente los indicadores que estamos ubicados a nivel mundial, como estamos ranqueados, son de los peores, de los últimos. En cuestión de impunidad, también México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial y el primero en América. Entonces, eso es muy preocupante. Y por el lado de la corrupción, ocupamos también esos niveles a nivel internacional. Pareciera que los empresarios, organizaciones civiles, le están echando ganas a este tema. Pero luego vemos estas comparecencias en el Poder Legislativo y que los diputados faltan. Están con los celulares, se salen, les importan muy poco. Ahí entonces, nosotros como sociedad nos quedamos, pues no es el mismo interés de los dos lados. Claro, y qué bueno que incluso se llegaron a ver imágenes ahora que van aspirantes a las comparecencias de que los diputados llegan, hacen acto de presencia, mal están 15 minutos, se paran y se van. Y los que están ahí, están con el celular, chateando. No les importa. Pero ¿por qué pasa eso, Mayra? Es muy fácil. Antes eran diputados levantamanos. Hoy no hacen eso. Hoy son diputados aprietabotones. Con un botón que aprieten es suficiente. Y lo único que tienen que esperar es que los grupos que hay, que son los factores de poder... Que te digan por cuál vas a votar. Que le digan cuál es el bueno. ¿Ya tendrán los nueve nombres entonces? ¿Desde que se dio esa lista no eran necesarias esas comparecencias? Probablemente. Ya estén palomeados porque el Congreso del Estado vemos que pasan las legislaturas y siguen igual. No quieren hacer exámenes de oposición a los aspirantes a cargos de primer nivel. ¿Por qué? Porque se les va de las manos. Y el día que llegue una persona y él sienta que llega a un puesto de alta responsabilidad por sus méritos, no por dedazo, por amiguismo, por compadrazgo, porque le dieron línea, porque pagó incluso el puesto, porque eso también es parte de la corrupción y parte del cáncer del que estamos hablando en México. Eso es muy añejo también. Entonces, van a perder ahí todo, todos los negocios que hacen. Entonces, esa es gran parte de la corrupción. Se tendría que examinar, hacer exámenes de oposición a todos de forma transparente y el que sea más capaz, no solamente, como te repito, a mí me queda todavía la duda de cómo lo van a elegir, si nada más porque es honesto y es transparente y es bueno, ¿verdad? Además de tener esas cualidades, debe de tener los tamaños para ocupar un puesto de esa responsabilidad, un puesto de esa naturaleza. Además de eso, tiene que tener los conocimientos técnicos para utilizar las herramientas jurídicas y saber por qué denunciar, demandar en un momento dado, dependiendo de la materia, y darles el seguimiento. O sea, no es cualquier cosa. Y darles las piernas en momentos importantes. Exactamente. Y debe de estar por eso desvinculado totalmente de los partidos políticos, porque son los que más han lacerado este pobre país. Y lo que siempre decimos, este tema ya bajó a la población. ¿El ciudadano sabe la importancia de tener un fiscal, del problema que tenemos de corrupción? Los números los tenemos aquí, ¿de cuánto nos cuesta el tema? Sí, definitivamente hoy publico una columna en algún medio de circulación del Estado y ahí manejo algunas cifras y estadísticas nutriéndome yo de la INCO, entre otras encuestadoras en el Instituto Mexicano para la Competitividad. Y sí, es muy preocupante que un país, entre más corrupto es, más se ausentan las inversiones. Las encuestas nos dicen que el 90% aproximadamente de los mexicanos consideran que la partidocracia y los políticos en turnos son los más corruptos. Entonces, esa situación debemos invertirla. Y incluso escucho mensajes que intentan desalentar a la población diciendo que es parte de la cultura del mexicano la corrupción, como dando a entender que debemos de justificarla y practicarla. Yo conozco a decenas, cientos o me atrevo a decir miles de personas de mexicanos que no son o que no somos corruptos, Mayra, y que no vamos con esa línea y que trabajamos de una forma honesta y que precisamente queremos dejarles a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos un mejor Jalisco. Y eso debemos de tenerlo muy presente y transmitir los principios, los valores, la honestidad entre ellos con la finalidad de que vayan ellos transformando nuestro Estado y nuestro país. Y también no ser negativos, porque luego siempre somos negativos y dar también el voto de confianza a esto que están haciendo y a los perfiles que están y a lo que se va a integrar. También eso es bueno. Ser positivos. Así es, definitivamente. Yo tengo confianza en algunos nombres que veo ahí, porque creo que son personas de bien. A ver, ¿nos dice para irnos a la pausa algunos nombres? Mira, te voy a decir por instituciones en las cuales conozco y me desempeño actualmente incluso la Universidad de Guadalajara, la Universidad Panamericana y también soy profesor en la Univa, en Duve, por todo el país de la Univa, de la misma Coparmex, hay empresarios exitosos y bueno, por señalar algunos, ¿no? Pero creo que les doy el beneficio de la duda a todos los demás que quieren cambiar las cosas en nuestro Estado y esperemos que así sea. Y estaremos nosotros vigilando y señalando todo lo que hagan y que el Congreso de una vez por todas transparente las convocatorias para que lleguen personas de bien, pero además que sean técnicas. Aquí seguimos analizando ese tema. Claro que sí, Mayra. Gracias, doctor Francisco. Un gusto, Mayra. Gracias. Vamos a la pausa. Regresamos.